Falleció la comunicadora social y periodista Patricia Rojas Yepes, una destacada profesional que prestaba sus servicios a la alcaldía de Barranca Bermeja. El presidente de la Asociación de Periodistas APB, Francisco Campo, ha enviado su mensaje solidario a sus familiares en estos momentos de intenso dolor. Siempre conocimos de Patricia su disposición, su capacidad, tuvo la fortuna en vida de desempeñarse en nuestra profesión y oficio, pero también en otros ámbitos como la vida pública, la aplicación de la política pública en favor de las comunidades. Vamos a extrañar a Patricia, queremos enviar el mensaje de condolencia a sus familiares, a sus amigos y a todos nuestros colegas desde nuestro gremio, desde la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, desear paz en la tumba de nuestra querida colega. Lo propio han hecho colegas y compañeros de trabajo, quienes reconocen en la periodista fallecida una persona luchadora, pero con una sonrisa siempre para afrontar la vida con interés. Trabajar con Patricia Rojas, la verdad, me dejó muchas enseñanzas y también como ser humano, esa gran sonrisa cuando uno llegaba a la oficina de prensa de la alcaldía de Barranca Bermeja. La verdad, lamento profundamente para nuestro gremio esta pérdida, pero también resaltar esa lucha, esa perseverancia que tuvo Patricia, durante muchos años con esta enfermedad que hoy nos ha dejado solos y también con un profundo dolor en nuestro corazón. Pero conocí a Patricia Rojas y esta señora apareció en un momento en el que yo no contaba de que fuera ella la que me dieron consejo, que me cambió muchas cosas en la vida y las entendí. Hoy me entero de que Patricia no está con nosotros, es una mujer luchadora, una persona amante de su familia, una persona amante de su trabajo. Triste que no esté, ya descansa en la paz. A partido Patricia Rojas Yep es una mujer excepcional, paz en su tumba.